Genial, pues nada, ya ha empezado la grabación. Me presento, me llamo Cecilia Poyatos y soy ingeniera geógrafa y os voy a dar durante una hora, vamos a estar jugando con mapas para hacer un mapa sencillo que nos pueda ayudar en nuestros estudios de divulgación, en nuestros proyectos o en nuestra página web. Entonces, sin más, bueno, vamos a pasar a ver con la presentación. Genial. Voy a ver cómo puedo pasar página. Aquí. Los mapas en los trabajos científicos. ¿A qué estamos refiriéndonos? Muchas veces cuando hablamos de sacar un mapa para un estudio científico, os voy a contar la realidad y la realidad que me han contado compañeras. Se van a Google Map, hacen un pantallazo, cogen incluso en el móvil con el dedo, hacen así un circulito y dicen ya está. A ver, es una solución que apaña y en una nos puede salir mal. Pero a veces veo ese tipo de mapas en estudios serios, tesis, no sé, presentaciones y digo, jolín, con la de mapas que tenemos oficiales y herramientas para hacer un mapa bonito. Y ya no solo bonito, sino con información oficial, cómo hacemos esto. Sobre todo porque la gente que estudia, los científicos y todo esto, dedican muchas horas y yo lo sé a que las fuentes sean fiables, hacer una revisión de la bibliografía. Pues, igual que le dedicamos ese mimo a que los datos y nuestras series sean completas, deberíamos de utilizar el mismo mimo en ese fondo de nuestros trabajos. Vale, paso diapositiva. ¿Qué hacen los mapas? Nos ayudan en nuestra investigación en el terreno, nos aportan contexto y ayudan a comprender las relaciones entre los fenómenos a estudiar. Lo hemos visto, pues, por desgracia, ahora hemos visto todos esta semana los mapas de inundaciones, ¿no? Hay una dana y todo el mundo quiere saber hasta dónde va a llevar el agua, superficie afectada, los servicios de emergencias tienen que saber cómo llegar o qué hacer para tener los mapas. Entonces, los mapas nos dan información muy valiosa y, sobre todo eso, nos explican las relaciones. Si yo tengo un punto que he sacado en un estudio de, me da igual, un sendero, un refugio, quiero hacer una casa, necesito tener como ese marco que me diga dónde está, cómo se llega, está en un parque natural o no, qué voy a poder hacer ahí… Y todo eso lo tenemos a partir de los mapas. Esto, como he dicho, también puede ser un quebradero de cabeza, porque es que a veces no tenemos las herramientas adecuadas. Y cuando digo que no tenemos las herramientas adecuadas, no solo me refiero a no tener la capacidad de hacer un mapa, porque hoy en día, gracias a las aplicaciones móviles o, como he dicho, Google Maps, que está bastante extendido, pues más o menos todos sacamos algo. Pero si queremos hacer algo serio, igual también nos perdemos un poco, porque hay como mucha información, muchos datos a nuestro alcance y no sabemos hasta dónde llegar. Y una cosa importante también sería la capacidad tenemos de utilizar esos datos, porque no todos los mapas que hay por internet los podemos utilizar como queramos. Hay datos que tienen licencia o que son dueños de una empresa, como es el ejemplo de Google Maps, que nosotros podemos hacer rápidamente un mapita con él, pero a la hora de que superamos un número de visitas o queremos utilizarlo para fines comerciales, aquí ya se empieza a complicar el uso de esos datos. Entonces, la idea que tenemos desde la infraestructura de datos espaciales de España es facilitar que se pueda hacer este tipo de mapas de situación, porque pensamos que es información que se da a la ciudadanía, que va a aportar un montón de valor, que la gente, pues como habéis puesto ahí, hay gente que es aficionada a los mapas, que se va por ahí, que le gusta, que mira, que mira mapas antiguos, que compara con los nuevos, que se hace sus excursiones y le gusta ver por dónde ha ido. Entonces, ya no solo para empresas y administraciones, sino que cualquiera puede hacer, pues puede aportar bastante. Además que cada vez hay más herramientas por internet para hacerlo. Bueno, ¿a qué nos referimos este taller con mapas de situación? Pues me refiero a esto, o sea, la idea que teníamos planteado cuando planteamos el taller era para realizar estos mapas sencillos, mapas en los que vamos a tener un fondo y en los que vamos a tener información por encima, que es la que vamos a aportar nosotros. Hay un montón de aplicaciones para hacer mapas, luego a nivel más profesional o cómo explotar mejor estos datos. Lo siento, os habéis equivocado desde ayer, sí que pretendíais como una clase de SIG clásica con todas las funcionalidades que hay. Esta clase es para tener como una idea general para usuarios no avanzados, también os lo digo por si alguien, pues yo que sé, prefiere abandonar ahora. Pero yo creo que vamos a sacar con estas herramientas que hay, aunque sean para usuarios, como he dicho, no avanzados, están hechas de tal forma que pueda utilizar las personas no avanzadas y personas con mucho interés que quieran realizar, pues eso, que le quieran sacar más partida. Vale. Estos serían mapas de fondo. Cuando hablo de mapas de fondo, pues fijaros todo lo que tenemos aquí disponible desde el IGN. Estos mapas están disponibles por Internet y los podéis utilizar en cualquiera de vuestros trabajos, con cualquier fin. Pues tenemos, nosotros vamos sacando mapas con una simbología que pensamos que le puede utilizar más gente. Tenemos un mapa callejero, pues he cogido aquí un ejemplo. Tenemos la ortofoto que se utiliza mucho. Tenemos la ortofoto con el texto. Tenemos un mapa, pues con, así con colorines. Y un mapa gris que se utiliza mucho para fondo. Tenemos luego el mapa raster clásico, que es el que equipara al que teníamos todos en la cabeza. El mapa del ejército, que decían, el mapa del IGN, el 25.000. Yo me iba de excursión cuando era joven y iba y compraba un mapa. Pues eso lo tenemos todo disponible. Está en papel, porque en papel tiene su utilidad, pero también lo tenemos disponible en Internet. Y luego tenemos otros mapas, pues como el mapa del relieve, fondos, un montón de cosas. Y luego están los datos propios, que son los datos que vamos a recoger nosotros. Que son estos datos que nos llegan. O porque me los han pasado, los he copiado de una web, unas coordenadas. O porque he ido con mi GPS a campo y me lo he guardado en un archivo GPX o en un KML y me lo he guardado y lo tengo en mi ordenador. Entonces, vamos a ver cómo podemos interactuar. Perdón, que esto a veces va al revés. Vale, volvemos a los mapas del fondo. ¿Qué cartografía oficial hay disponible? Ahora aquí quiero hacer hincapié en ese fondo, que son los datos que estamos ofreciendo. Lo primero, y pongo esta imagen futurista, y es servicios por Internet o almacenamiento local. Quiero preguntaros ahora cuánto hace que compráis un disco o que compráis un CD. Ahora mismo, hoy en día, casi no consumimos nada, música o vídeos, en un soporte físico. Nadie compra cintas de vídeo o algún coleccionista. Pero hoy en día, si queremos ver una película, nos conectamos a alguna plataforma. Si queremos escuchar música, nos conectamos a YouTube o a alguna plataforma también, al Spotify, a lo que tenga cada uno, y escuchamos la música. No la tenemos en casa. Pues este paso se ha dado con los mapas. Los mapas, hace años que no me cede, veo que pone Jesús. Pues eso, los mapas hoy en día están online, para que nos hagamos una idea. Para algunas aplicaciones específicas nos va a convenir descargarlo y tenerlo en nuestro ordenador. Pero yo, por lo menos cuando empecé a trabajar allá, por el año 2005, era muy importante el CD del mapa forestal, el CD del terreno. Eso, todo eso ya se ha descartado, porque se ha visto la utilidad de tener la información en Internet. Además, nos asegura que accedemos a las últimas versiones actualizadas. Voy a poner un ejemplo. Los municipios cambian de nombre, sobre todo en las zonas bilingües. Pues ahora Valencia con acento, Valencia sin acento, Sagunto, ahora se llama Sagunt, o nombres que cambian por tradición histórica. Cuando vamos a hacer nuestro mapa, si tiramos de una fuente en local que teníamos guardada, vamos a estar utilizando, a lo mejor, lo mismo con los nombres de los municipios, o imaginaros con una capa de urbanismo. Si accedemos a la capa de urbanismo que está en Internet, vamos a estar asegurándonos de que es la información que la institución ofrece. Y eso, por eso quería recalcar aquí la información, porque hay gente que todavía rehacia a conectarse a Internet para tener cartografía, cuando te estás asegurando de tener los últimos datos. Y aquí tenemos las personas que estamos trabajando en la IDE. Hay un nodo, que es el nodo IDE, en el que esto está organizado a nivel estatal, hay 17 comunidades autónomas y luego ya todas las administraciones locales y ayuntamientos. La cartografía es un recurso muy caro que se tiene que mantener en el nivel de competencia. Quiero decir, si un ayuntamiento tiene la cartografía de aceras o de alineaciones, la va a mantener el ayuntamiento. Las administraciones autonómicas hacen todas las escalas que son medias. Y lo que es el IGN, hacer la cartografía hasta escala 25.000. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo cada vez que veo esta diapositiva aquí, con tantas administraciones, digo, guau, cuánta gente trabajando en lo mismo. Pero digamos que gracias a las comunicaciones informáticas, esa información se va integrando. Y podemos, por ejemplo, la red de transportes o Carto Ciudad, que es un callejero, para buscar direcciones, incluye direcciones ya no solo de las fuentes estatales, sino de las fuentes locales. Con lo cual, desde el principio se ha trabajado mucho en que esta información estuviera accesible e integrada de diferentes nodos. Este es el geoportal de la IDE, en el que vamos a poder encontrar un montón de información. Y esto también se lo recomiendo a los estudiantes que me están escuchando, bueno, a la gente que habéis contado. Voy a entrar aquí, geoportal IDE. A ver. Venga. Vale. Esto era la presentación, pero os lo pongo aquí. Aquí hay muchas cosas. Hay cosas que son más técnicas y hay cosas que son más para todo el mundo. Quiero centrarme ahora en plataforma IDE. Aquí tenemos los... Bueno, esto sería un catálogo de datos y servicios para utilizar, que ahora lo veremos. Proyectos IDE son los proyectos que vamos a mirar. La plataforma IDE es específica de aplicaciones informáticas, en la que podemos encontrar APIs y cómo hacer... A ver, están las APIs y están geocodificadores, por si queremos hacer un geocodificador, ya cosas más específicas y técnicas. El catastro, ¿qué mapa se utiliza? Pues ahora te lo cuento. Gracias por la pregunta. Y luego, visualizador IDE, tenemos un pequeño visualizador y el directorio de servicios. Entonces, dentro de los proyectos IDE, aquí tenemos, para que veáis, pues os lo voy a mandar en el chat. Venga. Aquí tenemos toda la... A ver, ¿qué ha pasado? Que se ha ido a la pantalla. Aquí. Aquí tenemos la información. Y ya no solo la cartografía básica, que es como se llama la que hacemos desde el IGN, con los mapas y tal, sino que es que también tenéis aquí información de todos los ministerios o de otras actividades. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes. Pues, ¿dónde estaba mirando antes? Que tenemos también información de antenas, distribución de antenas de telefonía móvil, Ministerio de la Presidencia, localización de personas desaparecidas, vivienda, pues el sistema de información urbana. Hay mucha gente trabajando en que estos datos del Estado y de las Administraciones estén publicadas. Por ejemplo, lugares protegidos. Esto me parece interesante, un poco el concepto, ¿no? De que los límites de los parques naturales van cambiando y podemos acceder a la información actualizada. Lugares protegidos. Tenemos el geoportal de los espacios protegidos, imagen Orbis, recursos minerales, no sé qué, el catastro minero, súper importante. El catastro, como ha dicho el compañero, tenemos la información del Ministerio de Hacienda, yo qué sé, tenemos un montón de cosas, de arqueología, pues ya hay información arqueológica. ¿Por qué os quería enseñar esto? Porque muchas veces desde... ¿Se puede acceder a la IDE desde la web del IGN? No, porque la IDE es una cosa más grande y el IGN actúa como un nodo de la IDE. Entonces, digamos que no es correcta la pregunta por cómo está organizado. O sea, la IDE agrupa a todo el mundo, es Infraestructura de Datos Espaciales de España y luego de ahí van colgando los diferentes... No sé si se podría acceder, la verdad, Javier, lo tendría que mirar. Igual hay algún enlace a algún sitio y me estoy equivocando, pero no es el objetivo. El objetivo es que la IDE sea el paraguas que agrupa a todo el mundo. Quizá mira aquí en Cartografía. Tenemos Signa. Bueno, esto era para que lo vierais, la cantidad de gente. Y lo mismo, si vamos a la parte autonómica, pues podéis mirar el de vuestras administraciones y creo que el Ayuntamiento de Madrid tiene bastantes cosas. Rivas Macía Madrid también tiene su geoportal. Con lo cual, antes de empezar a decir voy a hacer un mapa de no se sabe qué, está muy bien repasar esta página web y ver si ya existe, porque tenemos mucha información ya disponible. Y por último de esto, a ver que no me pierda, esta es la página web. Como he dicho, aquí tenemos los centros de descarga también, que si quisiéramos para alguna aplicación descargarnos información, vais a tener todas las informaciones que haya descarga. ¿A quién debe dirigirse para...? Vale, ahora voy a perdonar porque me despisto con las preguntas, pero las voy a contestar todas al final. ¿Vale? Genial. Y entonces la otra cosa que quería ver dentro de descargas es el directorio de servicios. Esto es la página más fea que tenemos, porque es muy fea. Quiero decir, pero es muy útil, no es fea, pero aquí tenemos toda la información que tenemos disponible tanto en el IGN como en otros ministerios, como en administraciones locales. Es una barbaridad lo que hay aquí. ¿Para qué viene bien esto? Porque muchas APIs y muchas páginas web nos permiten meter servicios, normalmente vienen configuradas con el mapa de OpenStreetMap, pero quizá yo no quiero utilizar OpenStreetMap y quiero meter el mapa del IGN. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues ya sea desde WMS, WMTS, esto es técnico en el sentido de que tienes que saber qué estás buscando, pero tenemos bastante información aquí de Tesla Raster que funcionan muy bien, funcionan porque las tenemos nosotros en nuestros visualizadores y aquí tenéis un montón de información para meter el PNOA en vuestra página web, para meter el relieve, los bases, esto lo vamos a ir viendo más adelante, no quiero enrollarme aquí. Vale. Esta sería esta página web. Esto no hemos visto. Las licencias. Los datos que son del IGN tienen una licencia que es CC BY 4.0. ¿Alguien sabe que, bueno, estoy preguntando, pero bueno, que las licencias de uso en España, bueno, en España, en el Sistema Cartográfico Nacional, son CC BY 4.0? Esto es qué se puede hacer con nuestros datos. Entra en la página web, esto es lo que tenemos apuntado por ahí, pero entra en la página web de CC BY, del 4.0, de Creative Commons, y lo que podemos hacer es compartir, adaptar. O sea, podemos remezclar, transformar, o sea, yo puedo coger la capa de, yo qué sé, la capa de transportes y cambiar el color o hacer un recorte y luego juntarla con otro al lado. No hay nada, o sea, digamos que es una licencia bastante permisiva para lo que queramos hacer. Lo que sí que es importante es la atribución. Se tiene que poner de dónde vienen. Esa atribución la podemos encontrar en muchos sitios, en los capabilities, en la información, cuando nos conectamos a los servicios, pero bueno, aquí la tenemos, tenemos un, dentro de la página del Sistema Cartográfico Nacional tenemos una búsqueda de licencias y, por ejemplo, si fuéramos a utilizar una ortofoto en nuestro mapa, pues podríamos buscar y esto es como se reconoce. Tenemos aquí el ortofoto Penoa, claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, las ortofotos participan muchas administraciones y al final el churro que hay que poner aquí para entender de quién es todo, pues a lo mejor nuestra página web no se ve bien y queremos poner pues simplemente esto, ¿no? CCBI 4.0 Sistema Cartográfico Nacional y ya alguien puede ir a la página web y buscarla. Y si derivamos, que esto sí que es importante, la obra, hay que poner obra derivada de orto Penoa tal. Esto lo tenemos para todos los productos, con lo cual, si lo queréis utilizar a un nivel más, no, para una cosa propia no hace falta, pero si es para publicar o lo que sea y queréis hacerlo bien, pues estas serían las opciones que hay de reconocimiento. Vale, nuestros datos, ¿cómo son? Pues al final pueden ser de cualquier tipo y de cualquier tipo digo de cualquier tipo porque yo cada vez, bueno, hay un, cuando yo estudiaba decían que el 80% de los datos son georreferenciables, yo diría que ahora mismo es el 100%, desde datos de biólogos, de distribución de especies, censos, paisaje, yacimientos, agricultura, con los drones que están haciendo un montón de virguerías de tomar datos de mapa LIDAR y luego lo pongo, ¿dónde lo pongo? Lo tengo que poner encima de mis mapas. Cualquier cosa que no se nos imagina la podríamos dibujar. ¿Y ahora qué? Ya he cogido los datos y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues os vamos a presentar una herramienta que tenemos disponible muy sencilla, se llama Iberpix y es con la que vamos a trabajar. Espero que os pueda servir. Entonces, esta es la dirección, esta es la página web, os la voy a pegar aquí en el... A ver que no la lío. Os la pego en el chat. Y mientras la vais abriendo, le contesto, a la persona que ha preguntado lo de Catastro, le contesto que Catastro se encarga de realizar la cartografía de parcelas de lo que son las casas, ¿no? El contorno de las casas, las casas en 3D, en su página web podéis encontrar un montón de información también súper útil y ellos tiran de estos mapas que proporciona el IJN porque la idea es no mantener dos cartografías, sino cada uno que se encargue de su competencia. Entonces, el Catastro tiene, se encarga y ya le dedica bastante esfuerzo al tema de edificios y parcelas y nosotras, bueno, nosotros en el IGN nos dedicamos a los fondos. Luego, ¿a quién dirigirse para resolver dudas en el uso de la IDE? Ah, vale, el enlace de vídeo en la IDE pues lo puedo poner, luego lo pongo al final de la presentación y aquí en dirigirse para resolver dudas de la IDE tenemos un correo y nos escribe un montón de gente, tanto en consultas CENIG como en lo que es el contacto de la IDE, voy a buscarlo, no sé dónde está, pero hay uno específico, ideetransportes.gov.es, pues estamos en el Ministerio de Transportes, aquí os lo envío. Si escribís ahí podéis tener información claramente y además es que se contesta con bastante esfuerzo, hay gente dedicada a contestar e intentamos contestar los mismos técnicos, no penséis que estáis escribiendo a yo que sé dónde y que no te va a contestar nadie, que se intenta dar una solución y nos gusta mucho cuando nos llegan correos también, bueno, al principio a veces fastidia porque hay preguntas muy difíciles como esta que estoy viendo por aquí, pero también nos ayuda a ver qué necesitáis y cómo se utiliza la información, a veces se hacen mejoras en función de lo que nos va contando la gente. Vale, ostras, esta pregunta es muy larga, la voy a contestar luego, ¿vale? Luego la leo. Venga, habéis entrado todos en Iberpix, bueno, había gente viéndolo por el proyector, han dicho. Muy bien, es un visualizador que la idea es que tiene un montón de herramientas, ¿vale? Y está hecho todo con una API de mapas que se llama Apicenig. Con Apicenig es una, bueno, una API de mapas, Jauré me ha puesto la cara, sí, pero es una API de desarrollo que permite hacer todo esto, con lo cual, navegando por Apicenig, si puedes poner luego el enlace de la wiki Aure está al final, pero por si acaso. Navegando por, rasteando con los plugins y tal, podrías llegar a realizar este mismo mapa. Está a disposición de quien lo quiera utilizar, dentro de nada va a ser API IDE porque varios nodos van a colaborar, con lo cual, claro, como todo es caro de mantener, con lo cual, más gente va a poder desarrollar sobre estas sobre esta API y eso, las mejoras, si mejoramos el plugin de impresión, pues lo van a poder reutilizar más gente, se optimiza un poco los recursos. Bueno, vamos a tocar, esto viene con el mapa raster, cuando lo cargas, que es el mapa, como hemos dicho, clásico, que se hace en España, voy a abrir, mira, me ha salido aquí, Sierra de Ronda, pues aquí podéis ir viendo todos nuestros productos del IGN desde el 1.25.000 al de alta resolución, podría haber ido a una ciudad que es un poquito más para ver la resolución, voy a Málaga, vais viendo que va cambiando de resolución conforme vamos entrando, hasta casi pues las casas. Estos mapas se actualizan más o menos cada seis meses o algo así e intentan estar bastante actualizados. Muy bien este, pero no me gusta mucho, quiero ver la foto. Aquí arriba tenéis las capas de fondo, pues esto ya me gusta más porque a mí me gustan las ortofotos, la verdad, me gusta verlas y también tenéis el callejero que por ejemplo la página de Catastro cuando entra tiene este mapa que preguntaba a alguien, también puedes ver las ortofotos y tenemos el mapa híbrido que es pues la foto tiene lo mejor de los dos, los nombres y las fotos. Vale, el mapa líder, el de relieve, ocupación del suelo y los mapas históricos que es súper curioso que podéis ir viendo pues eso, los mapas, pues la primera edición que hubo de los mapas 50.000. Estas serían las capas de fondo que tenemos como de vista rápida, pero antes os enseño un montón de cosas más. ¿Cómo las vamos a mirar? Pues las podemos añadir al mapa aquí. Uy, espera, no sé por qué se ha quedado este mapa, voy a dejar el callejero, me gusta más. Vale, si quiero añadir una capa tengo varias opciones. Aquí ya, eso con la idea de que no sea todo tan complicado, ya tenemos muchas para elegir. La primera, estas son repetidas con las que hemos visto, hay unos planos muy antiguos de Madrid, las cuadrículas del mapa topográfico nacional, tenemos imágenes, por ejemplo, de las ortofotos históricas, pues tenemos todas estas ortofotos de todos los vuelos y tenemos el vuelo americano, por ejemplo, que es el vuelo de 1956. Lo podemos añadir y se va a cargar aquí, ahora en un rato. Si entramos todo... No. A ver. Vale. Pues vamos a poder ver el vuelo, como era Málaga, pues eso, en el 56. Tenemos aquí para compartir. Arriba, quiero ver el vuelo americano y abajo voy a volver a poner la imagen. Entonces aquí, pues puedo... No sé, con todo esto podemos jugar, tampoco me quiero entretener mucho porque quiero ir a la parte de los datos, pero se pueden hacer un montón de cosas, lo que sea para visión. A ver cómo vuelvo a... Vale. Me dejo el vuelo. Aquí hay un control de capas, que era el siguiente que os quería enseñar. Se enciende y se apaga con el ojito y, bueno, lo vamos a dejar ahí porque luego lo vamos a utilizar. Vale. ¿Qué más podemos hacer? A ver, que tenía aquí el guión. Ahora, ¿qué es? Bien. En añadir capas... Perdón, que se me van las pantallas. Aquí. En añadir capas... ¿Qué pone aquí? Incluir URL del servicio a cargar. Aquí, con esto que pone URL, se está refiriendo a lo que hemos visto antes en este directorio de servicios, que los podemos encontrar de otra manera y en todas esas páginas web de la IDE venimos al mismo sitio. Entonces, vale. Si venimos, pues simplemente consultar... Aquí me he dejado una gacha. Ya podemos ver... He cargado el servicio de inundaciones del directorio de servicios y puedo poner, pues el periodo de retorno de 500 años. Yo que sepa que se vea algo. Entonces, si vamos aquí, pues a la zona de Valencia que está tristemente en boga este mes, pues ya podemos ver combinada con toda la información que tenemos, pues la información oficial. Vale. Este servicio, bueno, me la he jugado de ponerla porque está altamente demandado y a veces pasa esto que va un poco despacio, pero poco a poco se va cargando si se tiene paciencia. Bueno, ha cargado. Perfecto. Con lo cual, aquí podríamos tener esta información ya directamente. Tampoco hemos buscado mucho, pero es que además también podemos buscar dentro de todo de toda la IDE, pues no sé qué buscar aquí. Alguien había dicho fotos aéreas que figuraban en el antiguo Ministerio de Fomento. Muy bien. Ahora sigo preguntando. Si podemos buscar aquí, pues vamos a ver por ejemplo antiguos, para ver mapas antiguos, ¿no? Que parece que interesa. A ver, no hay resultados. Lo siento. Texto a buscar. Voy a poner aquí parques. Y ya tendríamos aquí los espacios protegidos, Rediam, que creo que es Andalucía. Podríamos ir viendo aquí el número MS de la infraestructura verde de la comunidad valenciana. Venga, pues como estamos en la zona, en teoría aquí podríamos cargar. Esto va un poquito peor, pero la idea, porque depende de que todos estemos conectados y poniendo bien. Ah, mira, lugares de interés geológico. Vamos a ver si interés geológico. No sé cómo ponerlo. Aquí, perdón, en buscar, texto a buscar, geológico. Lugares protegidos, Castilla y León. Mapa geológico de Cáceres. Mapa geológico de España. A ver. Claro, no sé si esto estará dentro del servicio, por ejemplo, en Castilla y León, capa WMS, litología. Añadir. Pues esta nos va desde Castilla y León. Con este vamos a la capa. Espérate, que lo vamos a romper. Y podríamos estar viendo, a ver, Castilla y León. Estas serían las unidades geológicas. La idea es que esté todo conectado y se trabaja mucho en esto, pero yo no sé qué pasa siempre que pruebas, alguno no va. Vale. Venga, pues ahora vamos a entrar ya en lo que hablábamos de nuestros datos. Es esta herramienta que se llama Vectores, gestión de vectores. Y pues nos vamos a venir pues donde queráis. Aquí, el Che de la Sierra, la he tocado. Venga, pues nos venimos aquí en donde nos parezca. Vamos a poner la herramienta que nos guste y vamos a imaginar pues que tenemos que delimitar pues, a ver, estoy pensando a ver qué vamos a hacer. Sí. Unos puntos que hemos ido andando por este camino y hemos tomado unas muestras. Este, lo bueno de Verpix es que nos va a permitir rápidamente compartir puntos. Vamos a, este es el botón de añadir capa. Acerrar esto. Capa, pues vamos a ver puntos de muestra. Ok. De muestreo. Ok. La capa se ha creado con éxito. Genial. A ver, se intenta que se haga intuitiva. Yo sé que esto, mi sobrino que tiene 10 años lo hace solo, pero a mí me cuesta verlo. Entonces, aquí se añade, esto es para crear, esto es para editar, esto es para cambiar el estilo, esto nos va a dar información de alturas. Entonces, para crear unos puntos, pues cogemos la herramienta punto que sería esta y vamos a poner aquí pues los puntos donde hemos realizado un muestreo y ya vamos dibujando. Vale. Estos serían nuestros puntos. ¿Qué más nos permite? Una vez ya las hemos elegido, nos permite, bueno, esto lo vamos a ver luego. Ahora voy a hacer una línea, tampoco sería con la herramienta de línea y las vamos a dibujar aquí, una línea por aquí. Pues el camino que he hecho para ir a no sé dónde. Pues aquí tengo el camino o también podría hacer un, pues eso, decir, mira, esta zona está pelada que no hay, no hay nada. Pues quiero venir aquí a replantar. Entonces, voy a hacer aquí un polígono y ya estaré aquí. Aunque la capa se llama puntos de muestreo, estamos guardando todo dentro de esta capa. Esta capa, vamos a cambiarle el estilo porque la verdad es que en ese azul se ve poco. Lo voy a poner en un morado fuerte que es al final el que mejor destaca porque no hay nada que tenga esos colores. Opacidad, esto es importante. Porque es la transparencia que tiene, Lo veis que está en blanco y que por debajo podemos ver cosas. Vale. Y, vale, los puntos los vamos a poner un poquito más grandes. Aplicar. Vale, pues bueno, aquí tendríamos nuestra zona de trabajo, ¿vale? Con unas actuaciones que serían puntos, líneas o polígonos. ¿Qué nos permite esto? Nos lo permite, tenemos que pensar que estamos trabajando en Iberpix que está en Internet y entonces esto no está guardado en ningún sitio. La ventaja que tenemos es que si le decimos guardar nos da tres opciones de formato ya sea en shape, en KML, GPX o ese o geojotason podemos elegir el que queramos con lo cual ya vamos a tener ese... No se escucha, dice... ¿El resto me estáis escuchando bien? Sí, te escuchamos bien, Ceci. ¿Por qué no se ha actualizado el estilo de la línea? Sí se ha actualizado, estaba en azul y... Vale, bien, pues debe ser un problema puntual de alguien, lo siento. La línea estaba en azul y ahora está en morada. En teoría, yo la veo cambiada. Ahora iremos, trabajamos un poquito más en esto ahora. Nos lo podemos descargar en cualquier formato. Descargar un KML, punto de muestreo y ya tendríamos esto para compartir, mandar a un amigo o lo que sea. El grosor de la línea. El grosor de la línea no se puede cambiar, ¿no? Esto ya lo habíamos mirado. Sí, en donde pones... Vuelve a enseñar por fin la parte de estilos. Vale, estilo. El grosor, donde pone trazo, grosor tienes 1,5 y puedes ponerle lo que quieras. Ahora a ver si me apaño para hacer esto porque hay que... La línea, gestión de vectores, con esta línea vamos a editar. Vámonos viendo sobre el ejemplo, ¿vale? Porque son las cosas que tenía pensado enseñaros. Editar, cogemos esta herramienta que es la de seleccionar y cojo esta línea. Ahora puedo editar. No hay elementos seleccionados. Sí. Seleccionar es de toda la capa, ¿vale? Vale. ¿Por qué no selecciona? Venga, a ver. Seleccionar. Selecciono la línea. Ya está seleccionada. Seleccionar. Call in. Bueno, de alguna manera se puede seleccionar. No tienes idea eso es. No sé por qué. A ver, así sí me deja. Pero el estilo ya no. Lo podría cambiar para toda la capa. Entonces le puedo decir el trazo un grosor de 5 para verlo. Lo que pasa es que me lo cambia en todo, no a eso. Y para borrar, tener cuidado porque aquí hay una opción de borrar que te borra todas las geometrías, pero para borrar una sola, si quiero borrar esta, porque se ha quedado ahí una cosa que estaba mal, le digo borrar geometría y se borra solo esa. Si le doy a este es peligroso porque, bueno, es peligroso, borra todo y no queremos que se borre todo. Vale, pues vamos a ver ahora otro ejemplo que sería el que un amigo mío me ha mandado estas coordenadas de un merendero que estuvo y que se lo pasó súper bien. Entonces, os mando las coordenadas por el chat y vamos a utilizar la herramienta de dentro de la herramienta de vectores, vamos a utilizar creación, pero antes hemos cogido estas, vamos a elegir esta que pone aquí X y esta lo que te permite es escribir unas coordenadas y que vaya al punto y lo tenemos dibujando donde queramos. Tenemos varios sistemas de referencia que igual serían si son coordenadas geográficas o X y según lo que nos hayan enviado, en este caso estas son geográficas, entonces las elegimos y a ver que lo copie. Menos 3, bueno, perdonad, voy a hacer una nueva capa, antes de nada, merenderos. vamos a hacer una capa nueva, ya tenemos merendero, añadir X y meto aquí la coordenada X y la coordenada Y. Con lo cual esto nos permite rápidamente ir a unas coordenadas precisas. Como es una capa nueva, pues el punto hay que volver a decir un estilo, le voy a poner un color, color fucsia, bueno, pongo el color fucsia porque al final es el que mejor destaca en todo. ¿Cómo se meten las coordenadas Google Maps en Iberpix? Pues de esta manera las coordenadas que te suele dar Google Maps son 4, 3, 2, 6, entonces poniéndolas son grados, minutos y segundos y vas a poder, ahora lo volvemos a ver. Y voy a poner aquí un texto, lo voy a poner en blanco para que se vea bien, tamaño 12 y lo voy a poner merendero. Y el punto lo voy a poner un poquito más grande, es que estoy cegata, aplicar, merendero, no me gusta cómo ha quedado, merendero, aplicar y se va cambiando en el mismo momento, o sea, podemos cambiar. Este sería el ejemplo de cómo meter unas coordenadas. Lo que has hablado de Google Maps, alguien que ha preguntado, pues sería aquí, longitud y latitud, que normalmente es lo que te da Google Maps y es este 4, 3, 2, 6. A veces Google Maps te da unas coordenadas muy raras en XI, que es este pseudo mercado, que es 3, 8, 5, 7, o el sistema de referencia oficial, que por eso están aquí y muchos datos los encontramos en estas coordenadas. Vamos a probar ahora con unas en 25, 8, 30, porque resulta que es que fue otro día y el GPS se las dio así. Venga, ahí tenéis otras coordenadas. ¿Alguien está probando y le sale o estoy sola? Por curiosidad. Sí sale muy bien, Esther. Tampoco era muy complicado, pero aquí tenemos esto, esto, dibujar. Vale, merendero, pues ya tenemos aquí mis dos merenderos. ¿Qué pasa? Que ahora como sé cuál es cuál, vaya chorrada, ¿no? Pero vamos a editar y tenemos aquí una opción tabla. ¿En qué SRS me las está dando Maps? ¿Qué Maps te refieres? ¿Google Maps? Yo creo que te lo da en 4, 3, 2, 6, en el VGS 84, 4, 3, 2, 6. Vale, pues nuevo atributo, esto nos permite añadir un nuevo campo, le vamos a poner nombre, entonces este merendero va a ser el de arriba y este merendero va a ser el de abajo. Ok. Quiero que salga explicado, tengo que quitar la opción y aquí en el texto ¿cómo se hace? Esto lo podéis ver en la ayuda de Iberpix, pero yo ya lo tengo aquí que he probado, sería con este con este código podemos utilizar uno de los campos que tenemos para etiquetar, entonces si le pongo arriba y abajo pues ya lo tendría y este sería mi ejemplo de el merendero. con los datos que os habéis descargado al principio de la clase si alguien no los tiene están como al principio del chat ahora si me los puedes volver a pegar por si alguien se ha perdido pues hay una manera muy fácil de cargar capas bueno, a ver aquí en las capas como vemos las capas vectoriales que hemos creado las tenemos aquí junto al resto de cosas eso sí hay que acordarse de descargarlas si nos interesan porque cuando volvemos a refrescar se han ido ¿vale? aquí en añadir podemos subir un fichero y lo vamos a buscar y pues lo podríamos subir que son los ficheros que os he pedido que os descargarais pero eso es muy aburrido es más divertido a ver que tenía aquí hecho yo las colmenas no esta fototrampas ¿no? pues unos puntos lo que he hecho ha sido ir al fichero de fototrampas y arrastrarlo al mapa y ya con esa información ya tenemos aquí la información que nos hemos descargado y directamente pasa esto que no se destaca mucho el mapa vamos a poner uno más blanquito serían estos puntos azules son puntos en los que hemos hecho algún tipo de actuación lo mismo cojo la capa fototrampas aplicar y ya los tengo otra vez en naranja en vez del nombre este nombre no me gusta me había hecho otro pero bueno vamos a poner aquí el tipo de sensor que tenemos que está en la información y vamos a ver claro el color tiene que ser negro con este fondo aplicar vale pues nada ya tenemos ya sois expertos creadores de mapas el que no hace un mapa es porque no quiere quiero ir ahora a la parte de impresión a ver para que no se nos pase y porque a esto habíamos venido ¿no? imprimir el mapa y sacar un mapa bonito ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos varias opciones igual se intenta que sea intuitivo el el bueno para los antes de nada para los aficionados a la cartografía que sé que hay aquí bastantes en esta parte de notificar incidencia es para que podáis mandar un mensaje aquí por ejemplo si esta casa de Miranda tú eres de la zona y en vez de Miranda se llama de Mirandela o algo así puedes pinchar y de lo mismamente que hemos hecho pues o alguna de nuestras capas dándole aquí notificar incidencia lo mandarías para no hace falta que pongas tu tu nombre ni tu correo electrónico esto es para para bueno por si quieres enterarte de si al final lo cambian o no o quieres que te respondan pero si no tú puedes decir esta casa no se llama así o esto lo que sea pues escribes aquí adjuntas un fichero que se adjunta el que te has descargado y se envía por email con lo cual esto está bastante bien para todas las cosas de comunicar a los errores que se puedan ver luego imprimir que vamos a tener aquí imprimir pues ponemos aquí puntos del censo y aquí la descripción trabajo fin de curso bueno voy a poner algo para que veáis luego donde sale nos da elección de A4 A3 vertical con cabecera con cabecera con leyenda con un perfil topográfico pero bueno hay un montón de cosas que es para estar jugando y ver pues cual nos gusta más voy a poner A4 con leyenda voy a poner A4 horizontal que creo que es el que mejor el que mejor cuadra con estos datos descargar mapa y lo vamos a tener aquí se ha producido mi impresión ¿qué ha pasado? puntos del censo es el nombre del pdf madre mía ¿qué ha pasado aquí? descargar mapa ahora sí o A4 horizontal descargar mapa o ¿alguien le está saliendo? o es que yo lo he roto descargar mapa nada A3 probar que sea A4 horizontal con leyenda vale A4 horizontal con leyenda descargar mapa en teoría aquí es que esto siempre las cosas del directo os voy a enseñar que he hecho esta mañana cuando estaba probando para que veáis que no que no ¿alguien le ha salido? ¿alguien ha podido imprimir y descargar el mapa? lo que tengáis fijaos yo había puesto aquí como unos unos puntos con localización de cámaras y sensores y esto es el resultado ¿qué tal vais por ahí? ¿alguien le ha salido? nada no sé si es que hemos entrado todos a la vez o se está actualizando algo la idea es obtener un pdf que está muy bien porque esto ya lo podríamos adjuntar tenemos la información de referencia en la descripción del curso y la localización o sea el título y esto lo podemos como utilizar también tenemos otra opción que se utiliza mucho y precisamente nos hemos utilizado a mí me sale José que bien así me gusta es que no quiero refrescar digamos que podría refrescar pero se van a ir los puntos por ahí y no los tengo guardados prefiero seguir ¿vale? en fototram o sea podemos descargar también una imagen esto vale para nuestros puntos o para cualquier capa que tengamos que nos queremos guardar una imagen y este es un poco el objetivo del taller o tener esta imagen estamos viendo a ver si se puede hacer con algún hd determinado pero por ahora la vamos a poner así podemos modificar la pantalla al tamaño que queramos pues así se ve todo bien fototrampas descargar imagen y nos vamos a descargar la imagen tenemos la opción de que nos las descargue en manera georreferenciada que la podríamos utilizar luego en otras aplicaciones y esto se descarga su mapa que por fin ya esperan que al abrirla la he intentado arrastrar esta sería la imagen que podríamos utilizar referenciándola como lo hemos dicho al principio para nuestras cosas para adjuntar en un informe para adjuntar en un en un Word en un PowerPoint o lo que sea y luego fácilmente pues podemos sacar lo que queramos ahora la quiero con la imagen de fondo vale igual aquí tendría que cambiar el nombre en blanco la letra para que se vea bien pues en blanco aplicar y yo es que estoy muy cegata la verdad 14 aplicar ahora le digo esto descargar en jpg descargar imagen y tendríamos nuestra imagen si hay algo que no sea un PDF si te vas esto sería un PDF y esto sería la imagen y luego aquí tienes esto solamente te descarga a ver si no me equivoco el fondo vale te descarga el fondo ¿qué pasa? esta imagen está georreferenciada porque lo hablamos de sistemas de coordenadas es una cosa que nos preocupa más a los cartógrafos que al resto del mundo que solamente quería una imagen y te la va a descargar de esta manera pero si tú tienes un interés en tener una imagen georreferenciada en un EPSG concreto porque lo quiero en 25.8.31 porque me lo piden para Catastro que esté en 25.8.30 porque quiero medir porque para eso son estas proyecciones pues la podemos elegir de aquí estamos en la zona creo que esto es Comunidad Valenciana con lo cual corresponde 25.8.30 y me va a descargar independientemente de lo que estemos viendo en el mapa o sea no independientemente no independientemente de lo que tengamos cargado va a descargar lo que pone aquí o el mapa que sería el mapa web o la imagen PNOA en cualquiera de las proyecciones y lo mismo esto lo podríamos utilizar había alguien de diseño por ahí pues se puede descargar el trozo de imagen que quiere no sé si dónde se está cargando esto ahora aquí Autotrampas no UTM30 abrir bueno aquí tendríamos pues nada esto es en cuanto a impresión alguien ha preguntado por un manual de Iberpix ahora os cuento venga otras herramientas que tenemos simplemente con esto queríamos abriros un poco como quitaros el miedo a manejar esto veis que es fácil utilizar la información oficial y compartir información que alguien nos ha pasado a veces nos pasan un KML y solo porque es un fichero que no conozco dices ay ay y esto como lo abro no pasa nada lo arrastras al mapa y se va a cargar y con esto ya lo puedes exportar y puedes hacer tus cosas ¿qué otras opciones tenemos si quisiéramos hacer mapas ya profesionales? tenemos QGIS es una herramienta de software libre y en estas herramientas o sea cuando vamos a un programa de SIG de escritorio que por ejemplo tenemos QGIS pero hay muchos más comerciales y no este es de software libre pues ya podemos hacer cosas que es lo siguiente que os está entrando el gusanillo o sea quiero pintar las cámaras en rojo y los sensores en azul ahora quiero pintar con otro símbolo poner ahí un símbolo de un oso pardo que han puesto ahí o hacer un mapa de calor pues ya tenemos que ir a una herramienta profesional tenemos también una aplicación móvil que se llama mapas de España os la recomiendo que os la bajéis antes o después de que acabe el taller o ahora mismo con la que vais a poder ir a campo y podéis consultar todos estos mapas guardaros los puntos guardaros los tracks y de esta también hay taller online bueno aquí simplemente os estoy dejando como pinceladas para que veáis que no todo es Iberpix que está en online y es web y servicios vale y luego tenemos Apicenic Apicenic es la API de mapas con la que hemos hecho todo esto y también aparte de un mapa completo como Iberpix que no le cabe un botón más que es que hace falta un videotutorial para saber que hace cada uno de los botones tenemos puedes hacer un mapa sencillo os dejo dos entradas del blog con dos tutoriales tutorial de cómo insertar un mapa en tu web que para la gente que estudia informática es bastante sencillo de seguir lo intentamos hacer que sea simple también tenemos un API REST de manera que solo con la URL tú puedes hacer un mapa centrado en tu zona con ciertas capas y está bastante bastante bueno nos dedicamos tiempo a la ayuda y a la divulgación para que esto lo podáis entender sin tener que seguir un taller una hora luego también tenemos para los que seáis usuarios de QGIS que hay mucha gente que sé que lo es hemos hecho un plugin de manera que tú montas tu mapa en QGIS esto para la gente que no lo utilicéis os sonará un poco fantasmas pero de ahí se exporta tal cual lo estás teniendo a un mapa web con lo cual vas a poder pues sin saber de programación sabiendo de SIF te montas tu mapa en QGIS exportas con el plugin aquí también os tengo el artículo del blog donde se explica cómo funciona y te obtienes tu mapa y ese mapa ya lo puedes compartir lo puedes enviar a otra persona puedes ver tu web vale esto sería otro último pensando en mundo científico otra herramienta que tenemos son los story maps que al final el story map suelen ser bastante sencillos por debajo y lo complicado es conseguir toda esta información os invito a ver este mapa de Teixeira que es un plano que se hizo en Madrid no me preguntéis ahora por hablar no sé cuándo a ver nos lo va a decir el vale a ver si puedo este que os lo quiero enseñar por último porque a veces nos restringimos a pensar bueno es que yo soy de historia cómo voy a aportar aquí cómo puedo utilizar mapas ¿no? pues este es de los canales de agua y quería entrar por aquí porque puedes ir a calle del Carmen listado de calles te la geolocaliza y luego en cada calle tenemos toda esta información explicando convento de las carmelitas descalzas o sea al final si quisiéramos copiar esto podemos copiar y enviaros la la dirección ¿vale? para que veáis ahí el mapa yo que sé que es bastante fácil de compartir y la información y a ver ¿qué más? quiero acabar de grabar para no hacer tampoco os quiero bueno eso para no hacerlo más largo voy a voy a terminar ahora con la ayuda de Iberpix que bueno la tenéis ahí está la podéis la tenéis a la a la vista todo el rato es mi interrogante y ahí pues tenéis información de todo lo que se podría hacer y nada muchas gracias voy a dejar de grabar y voy a leer las preguntas del chat ¿vale?